Duján, ¿quién es el gran ganador? Fajardo, Petro, Las Farc, ¿o quién va a ser el gran ganador de esto? Y partiendo de una base, este proceso que se le viene al expresidente Uribe no lo va a resolver ni en 15 días ni en un mes, esto va a ser promedio un año y medio, dos, yéndole muy bien. Sí, Nacho, yo creo que en la parte de lo que usted afirma está la respuesta. Yo creería que un proceso como este se va a tomar más o menos año y medio, que es prácticamente el equivalente del inicio de la campaña presidencial a nivel formal. ¿Quién es el gran ganador con este tema? Pues parcialmente la izquierda y digamos que algunos actores del sector que ha sido antiuridista, que recordemos son dos temas que ideológicamente y a nivel de posturas políticas son muy distintos. Creo que ellos hoy celebran un hecho como estos porque no es un fallo cualquiera de la justicia. Veíamos el trino de Daniel Samper diciendo que falle como sea. Otra cosa hubiera dicho Daniel Samper o Daniel Coronel o alguno de ellos si el fallo hubiera sido a favor del expresidente Uribe. Seguramente hubieran quedado ante la justicia. Entonces, digamos que hay una serie de expresiones de conveniencia, sin embargo hay un, digamos, trofeo que entregarle si hablamos a nivel mediático y de opinión pública a estas personas que desde sus columnas y desde sus opiniones influyeron en esto. Sin embargo, vale la pena resaltar que si el partido de gobierno, el presidente y la casa de Nariño y el señor Álvaro Uribe saben asumir este tema con el temple y la paciencia que históricamente lo han hecho en otros momentos, quizá lo pueden capitalizar hacia el 2022 y esto podría ser una forma distinta en la que pudiera terminar el ciclo histórico de Álvaro Uribe Vélez. En otras palabras, ¿puede pasar Uribe de ser hoy el victimario a ser en año y medio la víctima? Yo creo, José Fernando, que hoy él es la víctima, pero la pregunta es, desde el ejercicio estratégico político de su partido de la casa de Nariño, ¿cuáles son las estrategias para poder hacer esa contranarrativa de la gran cantidad de argumentación que ha construido el antiuribismo y que ha diseminado en varios escenarios como universidades, gremios, en las mismas cortes y en varios otros lugares? No nos digamos mentiras, yo no estoy aquí tomando partido, es un tema que es real y en eso creo que la izquierda y sobre todo el antiuribismo ha sido muy hábil a la hora de generar esas narrativas. La pregunta es, siendo ya hoy Uribe víctima, comillas, desde esta narrativa, ¿cuál es esa contranarrativa que va a poder plantear para no seguirse viendo como el victimario, sino como la víctima?